La Antigüedad está llena de menciones y referencias de vehículos voladores. En la Biblia, los carros de Ezequiel y los discos de Enoch. Las barcas solares de Egipto. Los aviones del Ramayana y de los Puranas. Igual en Grecia y Sumeria. Discos dorados, soles caminantes, carros celestiales, carruajes y barcas solares. De naves hay petroglifos, pinturas rupestres, noticias escándalos y obras de arte medieval y renacentista. Tenemos vehículos celestiales, las naves voladoras del Antigüedad. Hola amigos, soy Irene Robledo Estraos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Estas máquinas voladoras, este tema, esto no es nuevo. Está en toda la historia sagrada de la humanidad y en todo el origen de las civilizaciones. Y amigos, esto no es una sospecha, es una certeza, es algo absolutamente seguro. Lo que pasa es que la humanidad ha estado y sigue en estado de negación, que es rechazar per se, algo que está ahí absolutamente evidente. Hay narraciones antiquísimas, de naves, narraciones que son exactas, francas, literales, donde nosotros no tenemos ninguna duda. OVNIS, y están en las bitácoras, hay documentos de eso. OVNIS, el día del descubrimiento de América. El tiesto volador, por ejemplo, de Plutarco, que habla de un ovni plateado. O podemos mencionar los dos escándalos del siglo XVI, de Nuremberg y de Basilea. Vamos a hablar de eso, de los vehículos celestiales, las naves voladoras de la Antigüedad. OVNIS, el día del descubrimiento de América. Pero amigos, yo quiero, antes de comenzar con el tema de esos vehículos celestiales, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like al video, precisamente para que sea conocida la verdad de los aviones de la memoria ancestral. Los invito a que entren a la página de HildaStrauss.com. Allí en el home van a encontrar el botón de radio. Programas de radio en directo o grabaciones pasadas. También encuentran las meditaciones express, porque hay que comenzar a meditar ya. Ahí en HildaStrauss.com lo encuentran. Y vean el blog. Hay muchísimos temas tan interesantes y que pueden colaborar con toda esta investigación. Vehículos celestiales. Naves voladoras de la Antigüedad. Y amigos, siempre que yo hablo de este tema en radio, se arma un escándalo. ¿Por qué? Por no querer ver algo que está ahí, que es absolutamente evidente. Aquí hablamos de naves voladoras en la Antigüedad. Sean discos, globos, esferas, tubos, platos, carros, cilindros, lanzas. Porque tienen distintas formas. Lo mismo que tienen muchos nombres. Todos con sus señas y con sus descripciones, con detalles. Ahora, aquí hay que saber leer. ¿En qué sentido estamos hablando de una tecnología con una humanidad? Que no tenía esa misma tecnología. Entonces, hay unas descripciones acomodadas a la época. Que podían hablar de más veloces que 200 caballos. Porque no había carros, porque no había aviones. Nosotros en este momento podemos decir, no sé, a unas velocidades, match, no sé qué. Porque es lo que conocemos. Entonces, estas historias y todas estas leyendas, esto hay que saberlo leer. Están citadas estas naves voladoras. En Ezequiel, ahí en la Biblia, en el Apócrifo de Enoch, los Puranas describen los Vimanas. En el Ramayana están descritas las naves. Los egipcios señalan esas barcas solares. Y Tiscos también. Y por el lado de los sumerios, hay toda una descripción de las naves en esas tablillas uniformes. Hay una increíble evidencia. Esa tapa del sarcófago de Pacal en México, en la región de Palenque, que se conoce que fue un rey longevo. Curiosamente, con todos sus huesos cubiertos de sinabrio. Y el sinabrio es un símbolo, precisamente, de energía. Y esos huesos cubiertos de sinabrio señalan iluminación. Y la tapa es un mecanismo, es un personaje manejando una máquina, una nave. Y eso lo dijeron perfectamente los rusos. Cuando la vieron, dijeron, eso es un mecanismo, eso es una máquina. Y ahí comenzó y se destapó todo ese escándalo de la paraidolia. ¿Qué es la paraidolia? Creo que todos lo hemos hecho. Nos hemos acostado en un prado grande y hemos mirado al cielo. Y hemos visto rostros, formas. ¡Ay! Ahí parece un conejo. Y miren, tiene la cara de un gatico. Parece, pero no es. Esa es la paraidolia. Aquí en Colombia hay que mencionar los aviones Tolima. Que además son conocidos como artefactos quimbaya, pero no son quimbaya. Son Tolima. Hechos en una aleación de oro y de cobre. Tumbaga, así le decían. Son unos aviones muy sofisticados porque son aviones y no son juguetes. Son aviones reales. Aviones diseñados para este planeta. Un planeta que tiene esta atmósfera para volar en esta, en esta atmósfera, en este planeta. Y en el Museo de Oro hay algunos, porque la verdad son poquitos. Porque todas estas reliquias arqueológicas hermosas han sido saqueadas, vendidas, fundidas. Y existen muchísimos aviones Tolima alrededor del mundo. Pero el diseño, el diseño es un diseño real. Hay que hablar, por ejemplo, de 300.000 petroglifos de Valca Mónica. Valca Mónica, en Italia, es tal vez el sitio que tiene mayor cantidad de referencias, precisamente de gente y de naves que llegan del cielo. Un arte rupestre, tal vez el más grande que hay en el mundo. Aunque lo neguemos, aunque digamos que es paraidolia, aunque digamos que eso no es cierto, que eso es absurdo. Ahí está la evidencia. Nosotros no podemos seguir en ese estado de negación y nosotros no podemos seguir diciendo que eso no existe. Porque es que las imágenes son absolutamente impresionantes. No sé, es como si en el futuro descubren más dentro de, no sé, mil años, descubren un avión. Y decimos que ese era un aparato. Una persona dice, eso parece que es un aparato que volaba, parece que es un avión. Y de pronto otra persona puede discrepar y puede argumentar que ese es un carro con unos adornos laterales. Puede ser. Pero y la evidencia y la realidad, eso tenemos que tenerlo en cuenta. En África, en esa parte del desierto del Sahara, en Argelia, hay también un arte rupestre bellísimo. El arte de los Tassili. Esos son más o menos unas 15 mil pinturas. A las que le dicen tipo extraterrestre. Absurdo, ¿verdad? Como si eso fuera una moda. Esto es tipo extraterrestre. Y resulta que ahí hay chamanes. Hay unos gigantes con unas naves impresionantes. Ahí está particularmente el chamán de los hongos. Que es un ser cósmico. Bellísimo. No descifrado. E inclusive cuando ustedes buscan las imágenes. Hay uno que está como más armado. Como tratando de ver y de simular el original. Búsquenle el original. Está en unos terracotas. Bellísimos. Para que lo vean un poquito en detalle. Nos vamos para Australia. A donde los bonjinas. Hay unos dibujos absolutamente hermosos. De los seres de las nubes. Y de los espíritus de arriba. Eran unos seres con aura. Unos seres que tenían unos poderes impresionantes. Y que además no venían de lejos. Iban y venían aquí. En la Vía Láctea. Sencillito. Así facilito. Y no les dibujaban la boca. No les dibujaban la boca. Que no necesariamente quiere decir que no tenían boca. Sino que señala que se comunicaban por telepatía. Seres avanzados. Seres en unas condiciones distintas. Y tenemos que seguir hablando de los vehículos celestiales. De estas naves voladoras de la antigüedad. Y hay que hablar de algo muy lindo. Que es el avión de Saqqara. Inclusive cuando yo estuve con mi esposo en Egipto. Lo preguntamos. Y nos dijeron. No, ya lo empacamos y lo mandamos para. Está empacado para el nuevo museo. Es un avión pequeñito de madera. Absolutamente sencillo. Hermoso. Que tiene unas alas asimétricas. Y tiene una curiosidad. El avión de Saqqara no solamente vuela. Sino que se devuelve. Vuelve a su sitio como un boomerang. Bellísimo. Bellísimo. Naves. Naves famosísimas de la antigüedad. Vimanas. Están explicados en todos los libros sagrados de India. Naves que tenían la capacidad de formar vórtices. Que entraban y salían de la dimensión del tiempo. Y se hacían visibles e invisibles. De todos los tamaños. Había unos tan grandes que se quedaban allá. No podían entrar. Se quedaban en el cielo. Otros tan grandes que parecían una ciudad. Algunos aterrizaban y tenían unas condiciones especiales para poder aterrizar. Había otras naves muy personales. Otras tenían cúpulas, pequeñas ciudades. Había naves cónicas. Había naves piramidales. Y era una cosa simpática porque decían que necesitaban mercurio. Y resulta que eso de mercurio simplemente es un símbolo. Recordemos que el mercurio es un símbolo de energía lunar. De energía femenina. Y eso unido al principio del vacío. Que se creaba más algo totalmente antigravitacional. Esa había unas condiciones. Precisamente para que estas naves pudieran hacer esas cosas. Vimanas, pushpacas, pájanas. Son naves. Que están en los libros. Que están en el Ramayana. En el Samarangana. En los Puranas. Naves de una velocidad increíble. Con unos aislamientos muy especiales. Y hay unas descripciones lindísimas. Que dicen que estas naves subían muy alto. Cuando hablamos de muy alto es a la estratosfera. Se movían un poquito y volvían a bajar. ¿Esto qué significa? Que cuando ese vehículo, esa nave está por fuera de la atmósfera. Espera. Y hablemos solamente de la rotación de la Tierra. Y volvían y bajaban y ya estaban en otro sitio. Se hablaba también como que eran unos discos. Como unos, que decimos, unos segundos soles. Unas pequeñitas esferas. Naves, 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 naves. Eso de que las naves tenían forma de pájaro. Eso es un decir. Porque volaba. Simplemente porque volaba. Hay un Vimana, el Vimana Asha. Vimana Asha significa elefante. Pero no es que el Vimana fuera de forma de elefante. Sino que ese elefante significa fuerte, grande, robusto, como un elefante. Y ese Vimana creaba vórtices. Y entraba y salía. Los Vahanas eran unas naves muy especiales. Cada una de estas naves. Totalmente descritas. Con mucho detalle. Y con muchos símbolos. Hemos oído también hablar de la nave Garuda. O Garura. Que es como se pronuncia. Que es un Vimana superior. No compatible con los seres humanos. Y que eran unas naves muy especiales para seres. Superiorísimos, con unas facultades, con unos poderes. Digamos que eran unos seres súper, súper guau. ¿Por qué? Porque son unas naves muy especiales. Son unas naves comunicadas con la intuición y con la telepatía. Al conductor. Con una unión celular y con una unión mental. Y además con una serie de auxiliares biológicos. Máquinas robot muy sofisticadas. Conocemos los grises. Los grises son reconocidos como robots biológicos humanoides. Y también existen, están descritos ahí, unos insectos humanoides que son robots. O también otros que son simplemente con muchas luces. Por ejemplo, dentro de esa tradición judía, totalmente emparentada con Sumeria, con Caldea, con Babilonia. Ahí solo cambian los nombres. O fanín. O ruedas prodigiosas. Galgalín. O esferas espirales. Naves. Naves extraterrestres. En otros sitios encontramos las descripciones de ruedas enormes, cubiertas, con muchos ojos. Es decir, que ven y que se conectan con todo lo próximo. Pero hay unos detalles de Ezequiel y de Enoch. Ahí. De esas naves, de esos viajes, de esas elevaciones, de esos seres, de esos materiales. Y quiero citar unas frases de Enoch. Ahí. Aquí. Que dice. Ví caros circulares en el cielo. Corriendo en el mundo sobre los portales. Uno más grande. Y yo fui llevado en un palacio flotante con vidrio en el piso. Y todo el libro hace esa narración. Y cuenta todo lo que vio en el momento en que la nave comenzaba a ascender. Es decir, él comenzaba a alejarse. Y a través de ese vidrio veía todo. Y señaló también que esos seres tenían la capacidad de tomar forma humana. El segundo libro de Enoch habla de Chalkidri. ¿Qué es eso? Son unas naves solares. En forma de tubos o en forma de cilindros. De bronce. Esos enormes grandes cilindros cercanos al sol. Que hemos visto fotos. Inclusive en estos videos hemos hablado de ellos. Y uno los ve pegaditos ahí al sol y uno dice, ¿será que tanquean? Y también hay otros más pequeños con tontos los colores del espectro. Y uno encuentra unas descripciones absolutamente increíbles. Ezequiel, por ejemplo, habla de carros que brillan como piedras preciosas. Las ruedas que se elevan con esos seres y esos y ese espíritu. De esos seres que estaba también en esos carros. Entonces estamos volviendo a hablar de esa comunicación del vehículo con los manejadores. Estamos hablando de una tecnología en este momento inconcebible. Estamos hablando de naves voladoras de la antigüedad. Y dentro de los profetas Enoque, Ezequiel, Elías, Daniel. Y estamos hablando de seres iluminados enormes. Importantísimos de gran relevancia. Hablan en símbolo de híbridos. De nefilines. Muy, muy longevos. Absolutamente divinos. Y que no tienen nada que ver con esa narración y con esa idea de que son unos seres absolutamente primitivos. Eso es algo que nos han vendido y que es equivocado. Podemos encontrar, por ejemplo, en unos libros antiguos del siglo XII, unas ilustraciones de naves increíbles sobre Pipino el Breve y Carlomagno. Y si nos remontamos un poco a la historia, esto tiene que ver con los merovingios. Y esto tiene que ver con esa descendencia, con ese linaje un poco postizo de los carolingios. Y hay ilustraciones donde hay naves. Dentro del arte hay que mencionar un cuadro de Maynardi. Ese cuadro de Maynardi es la Madonna de San Giovanni. Siglo XV. Hoy con la tecnología, si nosotros ponemos el cuadro y le hacemos zoom, se ve la nave con todos los detalles del mundo. Ay, en esa pareidolia, ay no, eso es un manchón, eso fue un error del artista. No, hoy podemos comprobar que se ve absolutamente perfecto, absolutamente perfecto. La Anunciación de San Edmigio, también del siglo XV, de Cribenio. En esa Anunciación se ve una luz directa sobre la Virgen. Allá, ¿de dónde? Si la Virgen no es de este mundo. Y nuestro Señor tampoco. Y hablando de nuestro Señor, hay el bautizo de Cristo de Gelder, del siglo XVII. Y hay una nave que dirige, en este caso, cuatro rayos hacia Jesús. Una nave en forma de platillo. Y hay evidencias, evidencias y menciones y la cosa sigue. Y todo esto nos demuestra que hay y ha habido intervención permanente del espacio. Y hay conciencia de eso en todos los tiempos. En este momento estamos teniendo conciencia. Porque los estamos viendo. Ya no es que nos están contando la historia. Los estamos viendo. Entonces, hay una conciencia en todos los tiempos y en todas las civilizaciones. Hay historia, hay mitología, en la religión, en los libros sagrados, en el arte, en la tradición, en los incidentes, en las noticias. Y cuando hablamos de las noticias, tenemos que hablar de escándalos que han sucedido. Que pasan a la historia y que con el tiempo se olvidan. Pero yo les mencioné a Nuremberg y a Basilea. Dos sitios que en el siglo XVI hay historias, hay escritos, que hubo unas batallas allá en el cielo. Entre unas esferas y unos cilindros que brillaban en el cielo. Y ambas fueron noticia importante y fueron un escándalo. Pero son de esas cosas tan evidentes, tan raras, tan extrañas, que mejor las escondemos. Y pasó exactamente en el mismo siglo en Nuremberg y en Basilea. Donde se veían esas naves, esas esferas, esos cilindros aparecían y desaparecían. Claro, naves que podían cambiar de dimensión. Otro dato de esos bien curiosos. En el siglo XIX, hace poquito, en Japón, vieron una pequeña nave que flotaba. Muy metálica, con cristales, con ventanas. Y de esa nave salió una señora, una mujer rara. Pero la señora como despistada, como si hubiera tenido un accidente. Como cuando se da uno un golpe o algo y dicen, yo dónde estoy, esto qué es, qué pasa aquí. Y hay noticia de eso. Y esa mujer volvió y se metió en su vehículo, se embarcó y desapareció. Siglo XIX. Hay millones y millones de evidencias. Además, hay que recordar la última noticia, que fue precisamente esa desclasificación de una partecita, pero desclasificación, de documentos, de ovnis, de parte de Estados Unidos. Y esto era algo absolutamente impensable hace relativamente pocos años. Bueno, pero ocurrió, ya por lo menos estamos saliendo de ese estado permanente de negación. Y ya todo se vuelve a destapar y comenzamos a entender que la permanencia de seres del espacio es permanencia. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo video y un próximo tema. Gracias. Gracias.